Ok chicas, aquí se me acaba mi noche, estoy súper súper sad porque mi viejo se fue y no viene hasta mañana en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está lloviendo y está frío, está lloviendo y fresco, frío, 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 frío. ¡Suscríbete al canal! 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 Una linea, otra downfall Y me stand up again Una otra wrong turn Una vez heavy Una vez guilty Horta El porten Un secondo Trab stop Una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!